Celebrando la Semana Santa, podemos fácilmente recordar las palabras de Jesús que hace dos mil años decía se te hace fácil ver la paja en el ojo ajeno, pero muy difícil ver la viga en tu propio ojo. Y esa reflexión o ese pensamiento nos deja una moraleja. Está bien criticar, está bien señalar, pero no olvidemos que con un dedo señalamos, pero hay cuatro dedos más señalándonos a nosotros mismos. Gracias por ver el video.